¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Mario más Rabbids. He planteado otra vez la batalla de salvar a Spawny contra el Mermago Gigante. Me he planteado, he quitado al Rabbid Luigi y he metido a Bowser, ¿vale? Luego, voy a hacer la misma táctica, ¿vale? He metido a Bowser porque tiene los mechas y eso quieras que no, para los portales y demás también me puede venir muy bien. Y creo que voy a hacer el mismo planteamiento. Lanzar a Peach y a Rabbid para allá. No he quitado el daño en área, yo creo que me puede venir muy bien y por eso me interesa, ¿vale? Aparte, este tiene daño en área, me puede interesar. Si lo pudiese... Vale, vamos a tirar. Le he metido el ataque de eléctrico para potenciar un poquito su arma. Les he subido todo lo posible de cositas, ¿vale? Eso fuera, se quema, no pasa nada. Y se me olvidaba de lo del salto. Chicos, que empezaba, empezaba. A esta le he metido lo de la curación porque es la que más me interesa, que se nos esté curando constantemente. Vamos a ponerla... ¡No! La he liado. Reiniciamos. No, espera, espera, espera. Reiniciamos. Reiniciar pantalla... Partida, perdón. ¡Ay, ay, 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 ay! Por querer ir a la derecha y luego me he acordado de hacer los acelerones. Así que... Fallo por mi parte. Vamos con Bowser. Aquí. Esta no hay que liarse. Vamos a... Si hay que hacer acelerón, se hace acelerón. Uf, al límite. No se puede hacer acelerón. Soy un desgraciado de la vida. ¿Hago esto? ¿O no hago esto? Vamos a hacer esto. Venga. Me quemo. Quemo a la otra. Una que se va. ¿Y esta cuánto me puedo mover aquí? Me puedo mover poquito. Y a esta no la mato. Joder, qué rabia. Espera, es que tampoco puedo hacerle acelerón. Una vez activado, el héroe se regenera un 40% de sus PS al comienzo de cada turno durante tres turnos. ¿Me van a hacer mucho daño ahora? Pues vamos a hacerlo, en vez de atacar. Con Peach. Saltamos. Vamos a activarnos la protección. No le llego. Es que no le voy a dar a la otra, ¿no? 0% Pues para un 0% Me activo esta. Un pelo de culo. ¿A esta la puedo mover? Ya. Sí, 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 la puedo mover. Vale. Nos protegemos. Barrera de equipo. Vale. Y... 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 Vamos a plantearnos el atacarle desde... A ver desde dónde... Es que de ninguna de las maneras, ¿no? Puedo... Vamos a atacarle. Solo me queda un punto de acción. Como tenemos protección... Mira, no me devuelve el ataque. No termino de comprender cuando el mermago me va a atacar o no me va a atacar. Y se fue para allá. Y voy a activar los mecas. Estos también me vienen bien para cuando ese se activa la suya mecánica de disparar cuando se mueven. La pena, la rabia que me da es que explotan en área y se van a golpear unos a otros. Vale, ya no tengo nada más que hacer. Turno del enemigo. Cinco minutos ya y... 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 Ah, vale. Me ataca la gobernadora. Me beneficia. ¿Veis? Esto se mueve uno. Y me va a hacer explotar a los otros tres. Ah, pues no me va a hacer explotar a los otros. Perfecto. Oye, pues eso ni tan mal, la verdad. No sé por qué te apagas cascos de mierda. Por bien poquito, ¿eh? No sé... El daño... Ahí el daño en área sí que... Me puede afectar. Vale. Vamos a activar esto. Y... Es un 0%, pero... Sí que le da. Sí que le da porque le explota eso y le mato. Ese es el que más me beneficia... De todos. Vale. Acelerón. Acelerón. Y... Protección. A ver, espera, no. Porque como con esta puedo atacar desde más lejos... Es mejor atacar con Peach. Le he quitado un acelerón... A esta... Porque... Creo que me beneficia... Porque al fin y al cabo... Prefiero potenciar... Esta sin activar nada. Eh... Vamos a activar... El escudo. Durante dos turnos. ¿En serio no la mato? Joder, macho. Santa rabia, eh. Si me quiere atacar... Esta de vuelta... Y me queda solo esta. Por atacar. No voy a hacer todavía la curación. No he activado ningún este de oro, eh. Eso sí que no lo he activado. Vale. Vamos a continuar. Se hace daño a sí mismo por activar esto. Ay, me ataca a los dos. No me he dado cuenta. ¡Qué burro! Tío. Pienso un poco... Tengo que... Tengo que... Curar a Peach. A ver... Vamos a mover... A Peach aquí. La curamos un nada. A Peach... Tengo que hacer la tática de... Activar esto. Ataque de lodo... Para potenciar un poquito más... El ataque... Y... Ay, qué rabia. No les mato. Los portales no les mato. En algún momento voy a matar a los portales así. No. Pero bueno. Este... No puedo hacer acelerón. Tampoco me interesa acercarme mucho. Se puede mover hasta ahí. Me voy a quedar a distancia. No quiero que por el rango como la failé antes... Este es el que se acercaba. No. ¿La curo o no la curo? A dos, ¿eh? Se quedaron a dos. ¡De fucking vida! El fallo de este es que ataca solo a uno, tío. Cuando se termina... La curo a Peach. Vamos a curar a Peach. Tengo la protección. Todavía no vamos a curar a Peach. Que se cura a 92, tío. A ver qué me sale de aquí. Una coordinadora... ¿Pero cómo me la tiras ahí fuera, tío? Es que esto... Es increíble. Le curo 20 peces. A ver... Esto... Vete por ahí. Tú. Vamos a curar a Picharda. Lo máximo posible a Picharda. 5.800... Nah... Apenas críticos. ¡Ah! ¡Qué burro por mi parte, tío! ¡Qué mal estoy jugando, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Perdonad por ese... Grito al oído. A ver, vamos a poner esto así... Que no rompa... Más... De lo necesario. Y de esta tampoco... Buah, me va a matar a Peach. ¡Qué mal! Espera, vamos a hacerle... Acelerón. A ver, déjame pasar. ¿Cuánto alcance tienes? En movimiento... Vale, tengo que dar un pasito para atrás. Para atacar. Me está entreteniendo mucho a Bowser este. No, tío. No me he dado cuenta de la habilidad. Me va a matar a Peach. Ah, cero. ¡Mierda de bichos! ¡Acelerón! ¡Gorrinadora! Y... Me voy con esto. Creo que me interesa... Atacar a este. Y ya no tengo lo del ataque. Así que vamos con esto. Criticazo. Y me los mato a todos. Fua, qué salvada. Tengo que usar carta aquí de curación. Ah, y tengo esto. Pues vamos a... Curarnos un poquito. Curarnos un poquito. Me curo un poquito. Vamos a quitar a Peach de aquí de en medio. Vamos a curarla. Y me queda con esta. El... Atacarle. Sin miedo, sin miedo. Buah, cinco mil. Cinco mil doscientos todavía. ¿Sabes? Ahora es... La habilidad esta. Tengo que... Proteger. Cuando la habilidad es cuando le atacas y te vuelve, ¿no? Vale. Hemos protegido. Vamos a... Con este... Avanzar. La pena es que la gorrinadora se me queda ahí... Muerta de risa. Con este no puedo atacar a nada. Estoy aquí protegida. Vamos a atacarle. Con la habilidad, a ver cuánto... ¿Cuánto recupera? 92. No llego ahí, ¿no? Ya no me puedo mover. La habilidad se la ha quitado esa, que se va a recuperar. Entonces, con esta... Le ataco aquí normal. 209. Vale. Turno del enemigo. Saldrán ya portales. 92. Saldrán ya portales, lo que os decía. La gorrinadora va a hacer... Muérete, muérete. Lo mejor que me puedes hacer es que te mueras. Por un pelo de culo no llego a los portales, ¿eh? Vamos a activar los mechas. Por muy poquito no llego a los mechas. A los mechas sí. Vamos a... Curarla. Y creo que lo mejor que puedo hacer es... Golpear esto así. Fíjate que creo que lo mejor es... Golpear a los portales y tratar con Peach... Los portales. Vamos con Peach. Vente para acá. Vente lo máximo posible para aquí. Con la Rabbit. Hago el salto. De cura Chone. Se me queda aquí. La curo. Ahora estoy jugando medianamente bien. Medianamente inteligente. A ver. Con esta. Tenemos aún el escudo. Le mato... Todo. Mato todo y golpeo. Vamos a... Darla a esto. Como tengo aún el escudo un turno más... Mato los portales y le golpeo a él. No es mucho lo que golpeo, pero suficiente yo creo. Continuamos. Trescientos siete. Se recuperan noventa y dos. Hay que tener cuidado ahora con los mechas y con Peach. Llego desde aquí. Llego desde aquí. Llego desde aquí. Vale. Con esta no puedo hacer otra cosa que... Disparar. Bien. Seiscientos y pico, tío. Qué desastre. Pero ¿cuánto tiene la habilidad esa? Vale, me interesa... A no que sea Peach. A Rabbit Peach. Protegerla. Doscientos cuarenta y cinco. Es que le quito una barbaridad. No. Una mea de jeta. ¡Buah! Hago dando a Peach, ¿verdad? No voy a disparar. No alcanzo, así que nada. Turno del rival. No sé si hago daño a Peach con Bowser. A ver. Gorrinadora. No se puede invocar porque está la otra petar. Me voy curando con esta. Tengo que curar a Peach. Y a Bowser. Vamos a saltar y curar a los dos. Y me quedo aquí. Con Bowser puedo atacar... Desde aquí a los portales. Vamos a activar esto. No me lo puedo creer. ¿Cero por ciento? Desde ahí. Pues nada. Prefiero dañar a los portales y que no me salgan más. Vale. Le mato a los portales y daño a esto. Y me queda con esta. Creo que estoy suficientemente lejos. Me la juego a una carta de curación. Que el siguiente turno ya es curación. Un 20%. Turno del enemigo. Ya llevo 21 minutos, eh. 600 y poco, tío. Y se cura 200. ¡Mierda de gorrinadora! ¡Tenías que estar aquí! Deberían dejar poder... A ver. Curamos todos. Bowser, bájate. A ver, ¿hasta dónde...? Esta se puede mover todo. Este se puede mover hasta aquí. Vamos a hacer el salto. Por poco que sea. Este me interesa separarlo. Vamos a activar... Los mechas. Le vayan haciendo daño. Uno. Ah, no explotan unos con otros. Uy, qué raro. Eso yo pensé que sí. Si le pongo aquí es un 0%. 0% desde aquí. ¿Y desde aquí? No. Por ahora no voy a activar la carta de... Tal. No. Me golpees... ¡887! No me lo puedo creer. La mitad de la vida, tío. Me ha quitado la fucking mitad de la vida. Uf, no activo la protección. Vamos a activar la protección con este mejor que con la otra. No me he dado cuenta de la protección, eh. Y vamos a atacar aquí. Es que si ataco aquí, le puedo golpear a Bousa. El escudo de Bousa. Y tengo miedo de atacar muy cerca y que los mechas exploten. Vamos a comprobar si los mechas explotan. No, no explotan. Vale. Solo me queda la rabbit. Que no le golpea. Pues vamos con esto. 5100 todavía, tío. Roba vida. Roba vida de estos. Es que no me lo puedo creer. ¿Cómo puedes robar vida de estos? Es que es vergonzoso que robes vida de estos. Necesito que te acerques. Y necesito que te acerques. Lo máximo posible. Y Peach. Hasta aquí. Aunque sea, ¿sabes? Para curarla. Curarlos. Y creo que me voy a tirar una carta. ¿Con quién? Con este. Vamos a tirar una carta de curación. 50%. Nos ponemos a tope. Vale. Bien. Con Peach. Tenemos la protección. Vale. Tenemos la protección. Pero no con... Vamos. Con Bowser ya dispare. No, no. Dispare. No dispare. Vamos a... Aunque tenga la protección esta. Vamos a activar también esta. Para la Rabbit Peach. No sé a quién va a atacar. Y con esta... Mato dos portales. Le daño a él 143. Vamos. Con Bowser otra vez para atrás. Y le golpeo. Y le golpeo. Me protejo. Y con esta... Le vuelvo a atacar. Y 5027. Se quedará en... 4.900... 4.800. Turno del rival. No sé por qué se me ha movido la pantalla. Vosotros no os... Quisitáis. 0% de robo de salud. Se ha habilitado la... Esta. Qué bien me vendría... Es gorrinadora. Pues nada. Ataque por aquí. Me quita vida. No sé por qué... Tanto, pero bueno. Activamos esto. Tenía la protección. Con esta... Todavía no me he dado cuenta. Y vamos a atacar. 121. Y no me he dado cuenta. La explosión. ¿Verdad? Le va a afectar a Peach. La tengo a full vida. Ah, no. No le afecta a Peach. Pues perfecto. Ahora vienen portales. No me he fijado cuánto se ha curado. Pero yo entiendo que doscientos y pico. Tengo curación con la Rabbit. Creo que me voy a jugar la curación en este caso. A ver, ¿con Bowser puedo atacar desde aquí? Sí, sí llego. Sí llego. Vamos a sacar de ahí a la Rabbit. Vamos a curar. Vale. Vale. La Rabbit la saco. Vamos con los Mecha. Con un poco de suerte como atacan. Ah, no. Solo atacan a esto. Pensé que atacarían a los portales. Porque esto no tengo... Vale. Necesito atacar a los portales. Cero por ciento. ¿Y por qué cero por ciento? Pero a ese no. Pues vamos a darle. Y con Peach. No les voy a matar, ¿verdad? No mato a los portales. Así sí que los mato. Y con la Rabbit. Cuatro mil quinientos. Y quedarán cuatro mil trescientos. No, menos incluso. Quiero decir que le quito menos vida de la que yo pensaba. Doscientos cinco de vida por este tío. Es que es vergonzoso. Es vergonzoso. Cuando tenga los portales. Me voy a activar esto. Oh, todavía no me interesa. Todavía no me interesa. Cuatro mil quinientos. Ahora sí que le quito bien. Vamos a activar. Vamos a bajar a Bowser. Activamos la protección de equipo. Acerco. Tengo la protección de equipo. Pero vamos a atacar con Bowser. Joder. Qué rabia que no salgan para matarme a la... Corri... 152. No me la ataca. Y vamos a atacarle ya con esta. Cuatro mil cien. Se queda tres mil y pico. Quita vida. No. Vale, turno del rival. Vale. Vamos a bajar a Bowser. Hay que ser muy precisos con los movimientos, chicos. Porque es que si no... Es complicadísimo, ¿eh? Es complicadísimo. Llevamos ya media hora. Vamos por la mitad de la vida. No les golpeo. Tengo que irme más para atrás para poder golpearles. Vamos a activarnos esto. Ay. Que fallo por mi parte. Tengo que hacer ataque a los portales... Con Bowser y con... La rabiz. Porque la explosión... Y creo que no les mato, ¿eh? A los dos portales... No, no les mato a los dos portales. Ah, y tengo esto. A ver si... Por aquí Saffo. Voy a matar a los dos portales gracias a esto. Si hay algún crítico... No. Se queda uno vivo. Vale, vamos a alejar lo suficiente. Bueno. La verdad es que... Ay, que no he curado a la Peach. Vamos a quitarme a los portales. Me beneficia quitarme a los portales. 3.500. Mitad de vida. Approx. 307 y se me espera 92. Bien. ¡Muérete! Pesada. Vale. Vamos a hacer... Acercar. Vamos a curarnos. Me quedo aquí. Con Peach. Puedo venir... Tal que aquí. Ya sé que tienen lo de la habilidad. Pero bueno. Se notan mucho también los prismas que les he dado. Que los Spark los he subido. Se va juntando todo. 107 se curan a noventa y tantos. Puedo curarla. Puedo curarla. Pero si la curo... No sé yo para el siguiente turno. Vamos a curarla. Y a atacar. ¿Tenía que haber quitado de ahí a Bowser? No. Los mechas también ayudan bastante. ¿Por qué no le atacan? No entiendo. 357. ¿Y si activo esto? No. Desde aquí... 165. Ya nada. Vale. 34 muchachos. Vale. Los mechas... Es que no sé cuánto es mejor usarlos. Vamos aquí. Bajamos esto. Activamos escudo. Equipo. Equipo. Ay. Tenía que haberlo hecho al revés. Le he liado. Ahora le he liado. Porque con este... Les golpeo pero no mato al primero. Me va... Así mato al primero. Menos mal. Vale. No he hecho salto, ¿no? Este ya... Qué liada. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Llego lo suficiente como para curarla. La curo un poquito. Y esta es demasiado cerca. Pero bueno. Como no la ataco a ella. Al... Meg Mago. Ya está. Ya está. Creo que... Listo. Lo interesante sería que me atacase... Vale. Te iba a decir a la Rabbit Bitch. La ráfaga siempre a los portales. ¿Está claro? Ahora sí que sí. Me tengo que activar esto. La regeneración. Vamos a atacarla. 3.500. Me está costando bajar de 3.500, tío. Vamos a activarla. Es que yo creo que no le hago más daño con esto. 188, ¿ves? No le hago más daño. No tengo que activar estas mierdas. Porque es resistente. Turno del enemigo. No tengo que activar lo del lodo y demás para los portales. Vale. Sí o sí. Tengo que tirarme los dos. Las dos habilidades. La cuestión es curar a Peach. Y... Esto. La cuestión es salto de equipo. Hacia aquí atrás. Lo suficiente para curar. Con esta. Tengo que... Activar el escudo. A ver. Y con este... Le hago daño con esto. Vale. Perfecto. Y activo los mecha. Un poco por tratar de quitarle... Daño... A los personajes. Aquí ataco a todo. Me quito los portales. ¿Me queda algo por hacer? No me queda nada por hacer. Y me queda daño a la Peach, tío. Es que no me lo puedo creer. Mala suerte, tío. Curamos a... A ver. Curamos a Peach. Por poco que sea. Disparamos esto. Me ataca a esta. Me quita eso. No he visto cuánto es. Ya estamos en 3.000. Activamos... No me interesa activar el escudo. Activamos ataque. Doscientos y pico. Bajamos de los 3.000. Siguiente turno que pueda. Activo la carta de hacer más daño. Por terminar antes, tío. Porque es que... Este es esperante. Esto... No puedo. Vale, al menos no me ataca siempre de la misma. Vale. 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 Vamos a mover a Peach aquí. A la Rabbid. Vamos a hacer el salto de equipo. De curación. A los dos. Me la subo para aquí. No tengo la ráfaga. Tengo que activar... Espera. Esta se viene para aquí. Tengo que activar... Buf. Es que debería activar el escudo. Pero me da a mí que no voy a matar a... Vamos a activar el escudo. Y no mato a los portales. Mala suerte. Pero creo que esta vez no puedo defender a los portales. Defenderme de los portales. Y desde aquí. Ahí golpeo a todo. Ah, bueno. Los portales, claro. Sí. Porque tengo los otros dos. Lo que no hago es daño. Aquí le hago un poco de daño. Vamos a subir. Hago un poco de daño a todos. Pero no sé si les mato. ¿Por qué ahora no le hago daño? Y desde aquí sí. Le hago daño a todos. No entiendo. Me quedo aquí abajo. Vale, pues voy a matar al portal. Y listo. Porque esto, vale, le puedo hacer daño. Pero prefiero hago esto. Y ya está. Listo. ¿A Bowser? 0%. 0%. Esta vez sí que le vamos a vencer. ¿Me va a costar lo mío? Me va a costar lo mío. Al fin hacen bien su trabajo. Los mecha, tío. No sé qué estaba haciendo yo mal. No me estaba acercando lo suficiente. ¡Y mierda de bichos! Mira. Mirad. No sé si se ve ahí el bichito. Más asqueroso que me estaba molestando. Tengo que mover a Peach aquí. Porque me he precipitado aquí atacando. Me curo a los dos. Me vuelvo para aquí. Y voy a curar. Porque necesito curar a los dos. Perfecto. Perfecto. Vamos a bajar de los dos mil. Oye, va a ser... Llevo más de una hora y media aquí, ¿eh? Con este personaje. ¿Bajamos de los dos mil quinientos? No. No bajamos de los mil quinientos. Creo que ya nada más puedo hacer. Se notan mucho los Sparks subidos de nivel. Se notan mucho todo. Pero creo que esta vez lo he planteado bastante, bastante mejor. Vale. Aquí. Perfecto. A ver. Aquí. Si hago esto... Les golpeo a los tres. Les golpeo a los tres. Me vengo para acá. Bowser. Si tú atacas... No creo que les mates. No me aseguran la muerte. No les mato. Entonces... Me queda... Con esta. Vale. Perfecto, de locos. Pues activamos el escudo. Perfecto, perfecto. Mata los portales... Y puedo golpearle... Al... Al mezmago. Perfecto. Y están... Repartiditos... Y esta... Aún podría hacer un salto de curación... A Peach. Que es la que más me interesa curar. Llego, ¿verdad? Llego. Lo que no quiero es quedarme... Suficientemente cerca. Hay otro bichito de estos. Qué pesado. Vale. Mil trescientos, ¿eh? Una carta potenciadora de ataque... Y terminamos rápido... O... 92 solo. Perfecto. Nos han abierto portales... Vamos a... Bajar con Peach. La Rabbit... La asaltamos... Ponemos aquí curación... A los tres... Y... No me voy a poner la habilidad... De curarme... Podría, ¿eh? Pues sí, me la voy a... Me la voy a habilitar. Tengo regeneración... Pues vamos a hacerla. Ay, sí. Qué burro soy. No le he puesto lo de la... La carta... De esto. Tengo ya la protección... No me voy a poner la protección... Vamos simplemente a atacarle... Pueden ser trescientos y pico... No. Doscientos cuarenta y cuatro... Mil. Mil puntos de vida. Mil puntitos de vida... De este pesadito. Y vamos con Bowser. Y le vamos a dejar... Por debajo... De mil. Ya. Ciento cincuenta y siete... Vale. Dos ataques. Buenos que tengamos... No, no porque se recupera... Qué tonterías. Cuatro... Cuatro de estos... Porque salen portales. Qué pena sería la gorrinadora, tío. Es lo que más rabia me está dando, ¿eh? La gorrinadora. Activamos escudo esta vez. Activamos... Salto de curación. Por poco que sea. Activamos curación para Peach. Y... Vamos a activar... Mecas. Vamos a activarlos aquí. Para que... Vayan a por el... Mej Mago, ¿no? ¿Y por qué? Ese no... Ay... ¿Por qué me troleas? De esas maneras, güey. Vale. Si ataco a este... Ataco a los dos. A los tres, quiero decir. Crítico. Vale. Me queda esta. Y si ataco aquí... Un pasito... Hacia aquí. 210. Uf... Qué rabia. Porque se va a curar, ¿eh? Porque se va a curar. Si no... Le va... Porque este no... No le da... 113 cada vez. Qué pena. Porque se va a curar. Turno del enemigo. No tengo nada más para... Ese meca... Si hubiese atacado ese meca... 63. No. No hubiese sido eso. Ser... Ah, se cura poco. Pues nada. Ya está hecho. Vamos a... Curar a... La... Peach. Y... Gastamos esto... Pues por gastar... 51 minutos. 50 con 30. Ya vamos. Lo conseguimos. Qué duro, ¿eh? Qué duro salvar al Spawn. Qué duro salvar al Spawn. Joé, lo que me ha costado. El futuro no está predeterminado. Ni yo habría predicho que nuestros héroes triunfarían en tales circunstancias. Ni tampoco habría predisto que sucedería después. A pesar de estar contento por reunirse con los héroes, Spawn ya no era el tímido Ravid de la última vez. Spawn, que siempre sintió curiosidad por las maravillas del universo, superó los dramáticos acontecimientos del Megapag y recorrió la galaxia en solitario para buscarse a sí mismo. Ingenuidad, tal vez. Pero en su interior sabía que si corría grave peligro, sus viejos amigos acudirían su ayuda. Y eso hicieron. Pues sí, lo hicimos. Spawn se despidió de los héroes y partió en busca de más experiencias enriquecedoras que le sirvieran para crecer. Entretanto, yo misma tuve una epifanía. No era mía quien el destino quería castigar. ¿A quién se le ocurre? ¡Eh, a los héroes! Así pues, debí animarlos a volver una y otra vez a superar en cada ocasión los límites de su valentía, su fuerza y su esperanza. Todo dentro de... La torre de los condenados. Vale. Expedición superada. Modo clásico. Mejor expedición 60 turnos. Héroes derrotados 2. Enemigos derrotados 81, daño infligido 45471 y curaciones realizadas 31805. Nuevo aspecto de arma desbloqueado. Modo premium desbloqueado. Mira. No sabía yo esto del modo premium. No lo había visto. Vale. Tendremos que... Habéis vuelto hasta el lanto. Dime, ¿qué experiencia de torre? A ver. Clásica. La recompensa ya la tengo. 60 turnos. Pues será en... Entiendo que no... Recuerda, los portales llevan a batallas únicas. Empezarás solo con héroes y los spars que la torre te permita. No puedes cambiar el nivel de... Lo de antes. Vale. Es por curiosidad, ¿eh? Lo voy a cortar el vídeo por aquí, que ya llevamos 54 minutos. Por curiosidad. A ver. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo el 35%. Quiero ver si me permite tener todos los héroes que ya he acumulado hasta ahora. No. Ahora me permite jugar con Mario, con... Rabid Mario, con Bowser y con Peach. Interesante. Interesante. Creo que cambiaré otra vez a este por esta. Y ya está. Efectivamente. Creo que iré así. El trío Calavera y el trío tal. Vale, pues el vídeo lo dejo por aquí, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!